Hoy les voy a presentar un pequeñísimo resumen de lo que fue el análisis posterior al debate definitivo del grupo Prisa Media entre los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, ad portas de las elecciones. Para los panelistas que analizaron este gran debate, Diana Calderón de Hora 20, el subdirector del país, el señor Javier Lafuente y también Alejandro Santos, director de contenidos de Caracol Radio, no hubo un gran perdedor y un gran ganador después de este debate. Lo que sí dijeron los analistas es que por cada tema definitivamente hubo un candidato que le fue mejor que a otros. Justicia Para hablar de este tema, una de las propuestas que más llamó la atención de los analistas fue la de Federico Gutiérrez, que habló de descongestión de cárceles y de poner a los presos de poca peligrosidad a trabajar en granjas alejados de las ciudades. La descongestión de las cárceles. Hoy las cárceles no son sitios de resocialización, son universidades del crimen, sin un sistema penitenciario serio no tendremos justicia y no tendremos seguridad. Por eso propongo reformarlo, la construcción de cárceles a través del modelo de alianzas público-privadas. Pero además, aquellos presos de baja peligrosidad, poderlos tener inclusive en granjas o en colonias agrícolas y donde a través del SENA también se dé una formación laboral y que ellos puedan tener las condiciones también para que vayan pagando esas penas y una vez terminen, pues también puedan tener un acceso laboral y puedan tener una verdadera resocialización. Costo de vida Sobre este tema, la propuesta que más llamó la atención de los analistas fue la de Gustavo Petro, quien aseguró que el problema acá es la importación de alimentos y que lo que toca hacer es comprarle alimentos a los campesinos para llevarlos a los barrios más pobres. ¿Por qué crecieron 26%? Es lo primero que hay que preguntarse. ¿Por qué estamos importando los alimentos? 13 millones de toneladas, 6 millones de toneladas de maíz. Estamos importando los insumos. ¿Es que Colombia no producía alimentos y no producía insumos y fertilizantes? Sí los producía. Un tipo de política muy mal confeccionada determinó destruir la producción alimenticia en Colombia por importarla. Se cayó el peso de 2.000 a 4.000, se duplicó el precio de los alimentos importados y los insumos. Infraestructura Sobre este tema llamó la atención de los analistas que el único candidato que habló sobre vías terciarias, trenes de cercanías y conectar vías del centro y el Caribe fue el candidato Sergio Fajardo. Y al mismo tiempo avanzar en la construcción de los trenes de cercanías. Cali, alrededor de Cali, en su zona metropolitana un poco extendida, necesitamos un tren de cercanías. El tren de cercanías que se necesita en el Caribe, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Tren de cercanías en el área metropolitana de Antioquia son unas necesidades muy grandes. Tenemos que avanzar en la conexión de las grandes ciudades a través de esas vías nacionales que están llegando a las ciudades que se convierten en un impedimento para la movilidad en ciudades como Bogotá. Seguridad Sobre este tema los tres candidatos coincidieron en que no existe un nivel más alto de inseguridad en este momento en distintas zonas del país. Yo no recuerdo en tiempos recientes esa sensación, esa percepción de inseguridad que existe en tantos lugares de nuestro país. Sin duda nosotros tenemos que llegar a cada ciudad y tenemos que ubicar sobre ese territorio el conocimiento de barrio por barrio acerca de cuáles son las condiciones de inseguridad en cada barrio. Que no son las mismas incluso en las ciudades, una ciudad como Bogotá o unas ciudades grandes que hay en nuestro país. Pues no puede ser lo que está pasando hoy. Además mire Bogotá, le repito la cifra, el 88% de los bogotanos tienen miedo de salir a la calle. Hoy de los 13.000 homicidios que hubo en Colombia en el último año, 8.000 son de sicariato. Sin embargo llamó la atención la propuesta del candidato Gustavo Petro de desvincular las bandas multicrimen con el poder político. Hay una ligazón entre crimen y política, lo que hace que no sea tan fácil disminuir este tipo de criminalidad de la gran organización criminal en Colombia es que tiene raíces en el poder. Y para ver el resto del análisis de lo que fue este debate decisivo de los candidatos Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez pueden ir a mi canal de YouTube y allí de paso se suscriben.